Solunac primero. Llega el partido, no sé si el más importante de la temporada, pero una grandísima oportunidad para poder haceros con ese cuarto puesto. Eso es, pues un partido clave yo diría, porque todo el trabajo que hemos hecho hasta ahora, pues en un partido se puede decidir y bueno, queremos terminar dando lo mejor posible y este partido es de la mejor forma que lo podemos hacer y vamos a darlo todo, porque yo creo que hemos demostrado que si estamos bien y jugamos como sabemos jugar, podemos competir contra cualquier equipo. ¿Por dónde pasan las claves para poder conquistar la frontera? Jugar nuestro juego, es decir, agresivo en defensa, correr y intentar imponer nuestro ritmo de partido que es el más rápido posible. ¿Puede pesar la ansiedad o las ganas de superar ese reto o no? No, no, las ganas que tenemos y eso sobre energía que podemos tener, hay que cambiarla en la cancha y transformarla en positivo y pues eso, en esfuerzos y en compatibilidad. ¿El partido del Juventud os dio un poquito ese cambio que queríais? ¿Ganar en la prórroga, todo lo que conllevó? Sí, bueno, estábamos buscando un poco esa dinámica, esa energía y sobre todo en defensa que habíamos perdido y bueno, pues yo pienso que contra el Barcelona hemos recuperado esa dinámica y contra el Barcelona a veces pues sobre todo pues ahí en un partido difícil, en una cancha difícil pues también hemos visto defensas muy buenas y nuestro juego está volviendo y eso es lo positivo y hay que seguir en ese camino porque bueno, viene Valencia, luego Nicaja aquí en casa que también es un partido bonito bonito y luego los peor, entonces hay que seguir, queda mucha temporada, quedan muchos partidos y nosotros no queremos acabar así, queremos ir, tenemos la ambición de ir más todavía. ¿Es tu cumpleaños y has soplado velas o si vas a hacerlo? ¿Qué deseo vas a pedir? Pues el deseo es acabar lo mejor posible la temporada, yo creo que tenemos todo en nuestras manos y eso pues no todos los equipos lo tienen y nosotros lo tenemos y hay que disfrutar ese momento. ¿Cómo te ves? O sea, vas cumpliendo años haciendo con más años pero ¿cómo te ves con respecto a cuando viniste a Bilbao o al ACB? Bueno, he cambiado mucho, mi estilo de juego ha cambiado mucho y realmente me noto con más ganas cada día, con más hambre de ganar y eso pues para mí es muy positivo de cara a mi futuro. Sabiendo que estáis a Clásicos para los Ríos, partidos como Valencia y Unicafa son una buena preparación. Claro, son partidos muy importantes y de nivel de playoff y nosotros tenemos que usarlos y entrenar cada día pensando en lo que viene y las ganas que podemos tener de ir lo más lejos posible en este final de temporada.